misionero esclavizado más de 400 años en Egipto pero nada se escapa a la soberanía de Dios y ayer como hoy tampoco nada se escapa a lo que Dios tiene determinado dice la Biblia no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios y así que todos los acontecimientos que hemos escuchado que vemos en la televisión que escuchamos en la radio que leemos en el periódico todos ellos ninguno de ellos escapa a la mirada a la lupa de Dios porque la mirada de Dios es como una lupa no se le esconde nadie en el mundo si alguien piensa que está librado que está escondido de los ojos de Dios está muy equivocado no es así y la Biblia nos enseña acerca de eso ¿por qué vienen los temblores? decía este amigo esto sucedió quiero contarles porque el día domingo el día de ayer en la iglesia Emanuel iglesia bautista Emanuel ubicada en Santa Catarina avenida principal 188 colonia Santa Catarina el hermano Virgilio encargado pastor de ese lugar organizó que todos los hermanos salieran a evangelizar casa por casa y eso fue fue una grande bendición todos los hermanos que salimos a realizar este trabajo que Dios nos encomendó que Jesucristo por medio de sus apóstoles y por medio de su palabra dijo id y predicad el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo los hermanos todos hicimos los grupos hicimos parejas a como el hermano Virgilio determinó y salimos a la calle a compartir de la palabra y entre esa plática surgió esta pregunta dentro de la plática común que teníamos con las personas con los cuales nos entrevistamos por supuesto hubo preguntas acerca de la palabra pero dentro de ello surgió esta pregunta también preguntaron cuando será el fin del mundo y recordemos que esa pregunta ya tiene igual muchísimos años como dos mil años los apóstoles también le hicieron esa misma pregunta al señor Jesús ahí en Mateo capítulo 24 nos expresa esta situación ellos también le preguntaron cuando serán estas cosas cuando será el fin de este mundo y esa misma pregunta nos hacían el día de ayer entre otras cuando será el fin del mundo decía esta persona es verdad que el mundo va a acabar con fuego es verdad que el mundo va a ser destruido con fuego es verdad todas las profecías que se están contando que publica los periódicos que leemos en las revistas que vemos en la televisión que donde quiera que nos movemos estamos viendo que mucha gente tiene temor tiene temor del fin del mundo pero todos aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo todos aquellos que han confesado con su boca que Jesucristo es su señor que Jesucristo es su salvador no tienen por qué temer todas esas personas todos esos hermanos que han entregado su vida al señor no tienen por qué temer comparecer ante el trono blanco no tienen por qué temer el día del juicio mientras tanto mientras llega ese día nosotros tenemos que seguir compartiendo de la palabra del señor y el día de hoy vamos a hablar acerca de de este tema que habla de por qué vienen los temblores si nos remontamos hasta el capítulo de 16 del libro de los hechos recordemos una historia donde una muchacha adivinadora dice que todos los días andaba detrás de Pablo y de Silas tenía un espíritu de adivinación sea un espíritu un espíritu pitónico dice la Biblia que adivinaba algunas cosas y siempre y todos los días y por tres días dice la Biblia andaban detrás de Pablo y de Silas y diciéndoles que ellos ellos eran hombres siervos del Dios altísimo los cuales anuncian el evangelio de la salvación así nos habla así inicia esta historia se los voy a leer literalmente porque de eso se va a tratar nuestro tema de hoy la palabra sagrada dice así si tienes una Biblia puedes puedes ir por él para que corrobores no siempre no siempre aceptes todo lo que se dice todo lo que se te diga siempre ve y corrobora y comprueba y ve en tu Biblia que efectivamente lo que se te dice está en la Biblia que efectivamente lo que se habla está en la Biblia y el día de hoy voy a dar lectura al libro de los hechos capítulo 16 versículos 16 al 34 y dice la palabra santa de esta manera y aconteció que yendo nosotros a la oración una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios alto los cuales os anuncian el camino de salvación y esto hacía por muchos días más desagradando a Pablo se volvió y dijo al espíritu te mando te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y este espíritu inmundo salió en esa misma hora porque nada se puede nada se puede resistir nadie puede resistir el poder del Dios altísimo nadie puede resistir en el nombre de Jesús nadie se puede oponer al nombre de Jesús por eso este espíritu salió en el momento y sigue diciendo la palabra sagrada y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro al magistrado y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no es lícito recibir ni hacer puesto que somos romanos y se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas y los magistrados rompiéndole sus ropas les mandaron azotar con varas y después que los hubieran herido de muchos azotes los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con diligencia el cual recibido este mandamiento los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo más a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían entonces fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron y despertando el carcelero como vio abiertas las puertas de la cárcel sacando la espada se quería matar pensando que los presos se habían huido mas Pablo clamó a gran voz y dijo no te hagas ningún mal que todos nosotros estamos aquí entonces él pidiendo luz entró dentro y temblando derribose a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos fuera les dice señores que es menester que yo haga para ser salvo y ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y le hablaron las palabras del Señor y a todos los que estaban en su casa tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se gozó de que en toda la casa había creído en Dios la pregunta sigue siendo ¿por qué vienen los temblores? ¿tú tienes una respuesta? ¿tú tienes algo que compartirnos? ¿tú tienes alguna respuesta de por qué vienen los temblores? mándanos tu mensaje aquí a este canal aparecerán los números telefónicos queremos oír tu comentario también al final de esta reflexión basado en las sagradas escrituras basado en las señales del Dios Altísimo para dar inicio al tema ¿por qué vienen los temblores? vamos a tener un pequeño espacio en este momento de unos anuncios y posteriormente seguiremos con este tema a ver Iván por allá cómo suena Iván ahora vamos Jesús ahora Alfonso dale eso duro se va la pepe venga conmigo recuerda pueden mí oh 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 dos tres cuatro oh 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 Amor del bueno Jesús, me da, me da Señor Puro y sincero, amor real Amor del bueno Jesús me da Puro y sincero amor real El amor de Jesús es uno de verdad Podrá ser imitado pero nunca igualado Me entrega todo y sin nada que esperar Amor imitado del cielo regalado El amor de Jesús es uno de verdad Podrá ser imitado pero nunca igualado Me entrega todo y sin nada que esperar Amor ilimitado del cielo regalado Amor del bueno Jesús me da Puro y sincero amor real Amor del bueno Jesús Amor del bueno Jesús me da Puro y sincero amor real Amor del bueno Jesús Amor del bueno Jesús Amor del bueno Jesús Amor del bueno Jesús Te bendecido Señor Te bendecido Señor Bendecido Jesús Amén Amén Amor del bueno Jesús En el nombre de Jesús, vida nueva encontré, yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré, yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió, gozo y alegría tengo yo, porque Jesucristo me salvó, en mi vida solo hay gratitud, desde que su mano me tocó. Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó. Palabras que nunca olvidaré, con dulzura él me conquistó, para él yo siempre viviré. Viviré, viviré para él, viviré, viviré para él. ¡Vaya, vaya! En el nombre de Jesús, vida nueva encontré, yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré, yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. Eternamente hablo a mi corazón, sin palabras que nunca olvidaré, con dulzura él me conquistó, para él yo siempre viviré. Viviré, viviré, viviré para él, viviré, viviré para él. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré, yo no sé cómo pasó, solo sé cómo pasó. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré, yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. Ya estamos de regreso nuevamente, aquí con ustedes, para continuar acerca de nuestro tema de hoy, nuestra incógnita de hoy. ¿Por qué vienen los temblores? Haciendo una recapitulación, para aquellos hermanos que no nos habían sintonizado, esto viene a colación por una pregunta que nos hicieron cuando salíamos a evangelismo. Y esa pregunta nos llevó a ver hacia la palabra sagrada, ¿qué dice Dios? ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y hemos basado nuestro tema en Hechos capítulo 16, del 16 al 34. Pero vamos a ver, vamos a ver algunos pasajes bíblicos, porque la Biblia habla acerca de los temblores. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los temblores. Si tienes una Biblia, vayamos al Salmo 68, Salmo 68, versículos 7 y 8. Salmo 68, versículos 7 y 8. Si ya lo tienes, la palabra sagrada dice así. Aquí encontramos nuevamente acerca de los temblores. En este pasaje la Biblia nos habla de que la tierra tembló en el Sinaí, dice la Biblia. Sinaí tembló delante del Dios de Israel. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley? La Biblia nos dice que fue un acontecimiento fuera de orden, nunca jamás visto, relámpagos, truenos, tembló la tierra. La tierra tembló porque era la presencia de Dios. La tierra tembló porque su Creador había descendido a él. La tierra tembló porque el Altísimo había descendido y se había posado en el monte Sinaí para dar las tablas de la ley. En esta ocasión la tierra tembló porque Dios estaba ahí. El 7 nos dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Eso lo hemos comentado ya hace unos momentos, recuerdan, tembló porque en esa ocasión fue un juicio que Dios determinó contra Natán, contra Coré, por haberse alebrestado contra los siervos de Dios, por haberse levantado contra los siervos de Dios. No está permitido hacer eso. Hemos comentado que los pastores son elegidos por Dios. Dios si es quien los puso en las iglesias y solamente él sabe cuándo los va a remover, por qué los va a remover. Entonces vemos que en esta ocasión la tierra tembló porque era un juicio de Dios. Recordemos en otra ocasión también, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, la tierra también tembló. La naturaleza tembló porque sabía que iba a recibir en sus entrañas a su Creador nuevamente. Sabía que el cuerpo de Jesús iba a ser sepultado durante tres días. Y la tierra tembló porque el cuerpo del Dios Altísimo, de Jesucristo nuestro Redentor, iba a estar posado en él durante tres días. En otra ocasión, la Biblia nos habla también de que la tierra tembló cuando resucitó. Esta fue una señal de triunfo, así como el anterior cuando fue sepultado, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado, la tierra lo recibió con tristeza y fue tanta la tristeza que recibió, que sintió la tierra al recibir a su Creador, que tembló. Y ahora temblaba, pero temblaba de alegría, temblaba de alegría porque su Hacedor había resucitado, porque su Hacedor dejaba sus entrañas, porque su Hacedor salía de donde había estado sepultado y ahora la tierra temblaba, pero temblaba de alegría. Ahora, en esta ocasión, la tierra tembló nuevamente porque la presencia de Dios estaba ahí y ahora triunfante y ahora vencedor de la muerte. ¿Por qué vienen los temblores? Los temblores vienen, dice la Biblia, porque son señales que nos da el Señor, son señales que nos da Dios para determinar un juicio, para determinar alegría, para determinar tristeza. Pero sobre todo, los temblores vienen para llamar la atención del mundo que no escucha. Los temblores vienen para llamar la atención del género humano, para que se arrepientan, para que vengan al arrepentimiento. Los temblores vienen porque nuestro Dios ha llamado a la raza humana con amor, pero no entiende. Los temblores vienen porque Dios ha llamado a la humanidad al arrepentimiento, enviando a los profetas, pero en vez de escucharlos, los apedrean, los matan, los ultrajan y no los oyen. Y la misericordia de Dios es tan grande que sigue enviando señales para que nosotros escuchemos. La misericordia, el amor de Dios es tan grande que al día de hoy todavía nos da la oportunidad. Y las sacudidas de la tierra son para que todos, todos se den cuenta de estas señales de que Él viene ya. El temblor que sucedió allá en Filipos, de que nos habla la Biblia, dice que no fue un temblor pequeño, fue un terremoto probablemente de 8 grados. Porque fue un, fue tan grande nos dice la Biblia, tan grande que las puertas de la cárcel se abrieron. Y en esa cárcel estaban siervos del Señor, estaban Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo, el mismo demonio lo reconoció, el mismo demonio estuvo siguiéndoles y diciéndoles, estos son siervos del Dios Altísimo que predican la palabra de salvación. El mismo demonio poseído en esta pitoniza, en esta adivinadora, reconoció que ellos eran siervos del Altísimo. Y después de ser azotados, después de ser castigados, sin deberla ni temerla, siendo inocentes, y con un encargo especial. No fueron tratados como los demás presos, no fueron tratados como los demás que estaban ahí ya encerrados porque habían cometido algún delito. No, fue una mención especial, los magistrados les dijeron, mención especial para ellos, métanlo hasta lo más profundo, allá incomunicados, allá donde no vengan sus familiares, allá donde no los vean. Quedaron incomunicados del mundo exterior, golpeados. Y aún así, Dios, que nunca deja a sus siervos solos, hizo una llamada de atención en este lugar. Dios habló a la tierra y la tierra obedeció y se cimbró al escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la voz de Dios, las entrañas de la tierra se movieron tan grande, tan grande movimiento que dice la Biblia que hasta los cimientos de la cárcel se movieron. Tal vez usted, que vive en este lugar, no tiene esa experiencia. Varias veces me ha tocado vivir esta experiencia en la Ciudad de México. Y los hierros de los edificios rugen, truenan, se oye espantoso. Y los edificios se mueven. Y usted voltea y ve, ¿para dónde corre? Si corre para acá, ve que los edificios son muy altos, corre para un lado, corre para el otro. Si se derriban, de todos modos, de todos modos, le van a causar daño. Lo que sí causa temor es cuando las varillas rugen, truenan. Y en esta cárcel, algo similar sucedió. Porque hasta los cimientos se movieron. Cuando Dios llama a la humanidad, mueve todos los cimientos. Mueve la tierra y todas las habitaciones de los hombres desde sus cimientos, como en la cárcel de Filipos, se mueven. Dios quiere mover las conciencias de los hombres hasta sus cimientos. Dios quiere que los hombres entiendan hasta sus cimientos, hasta lo más profundo de su corazón, lo más profundo de su alma, para que vengan al arrepentimiento. Dios hace estas señales para que el hombre no muera, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre escuche las llamadas de atención, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Este carcelero, dice la Biblia, tomó a Pablo y a Silas y los metió hasta lo más profundo y no conforme con eso, todavía les puso grilletes en los pies, todavía le puso grilletes en las manos, sangrantes de sus espaldas. ¿Y qué creen? ¿Creen que Pablo y Silas estaban llorando? ¡No! ¡No estaban llorando! La Biblia nos dice que en la noche estaban cantando, ahí en las celdas estaban cantando, dice, más a media noche estaba Pablo y Silas, estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. ¿Se sentían contentos porque los habían castigado en el nombre de Jesús? ¡Bienaventurados! dijo el Señor, todos aquellos que reciban un castigo similar en el nombre de Jesús. No bienaventurado, si reciben un castigo porque tuvieron una culpa. No, bienaventurado, porque lo hicieron en el nombre de Jesús. O sea, lo hicieron por amor a Jesús. Los castigaron por amor a Jesús. Los castigaron por amor a su Salvador. Y aún cuando eran inocentes los metieron hasta el fondo de esta prisión. Y el carcelero, una vez que cumplió el mandato de estos magistrados, fue y se echó a dormir su conciencia. Su conciencia la sentía tranquila, no sentía ningún remordimiento, no sentía remordimiento de haber azotado a dos personas inocentes, no sentía remordimiento de haberlos llevado hasta allá, hasta lo más oscuro de la prisión, no sentía remordimiento de haberle puesto grilletes en los brazos, en las piernas, en los pies, no sentía remordimiento, sino por el contrario, fue y se durmió. Así está el mundo ahora. No siente remordimiento de todas las cosas que hace, no siente remordimiento de todas las cosas que no le agradan a Dios, día y noche. hay quienes las 24 horas están ofendiendo al Creador y no siente el remordimiento y su corazón no siente nada y su mente menos y también está durmiendo, está durmiendo su alma, está en peligro de muerte porque está durmiendo y su conciencia no lo acusa. Después de esto, que hubo un gran terremoto, dice, de la Biblia, entonces fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Todas las puertas se abrieron. Una cárcel no puede detener la palabra del Señor, unos barrotes no pueden detener la palabra del Señor, unas rejas no pueden detener a los siervos del Señor. Él con su palabra pudo abrir esta prisión. Recordemos algo similar allá con el apóstol Pedro que también lo habían encarcelado injustamente y Dios envió a su ángel a esa prisión y Pedro no caía en la cuenta, pensaba que estaba soñando. ¿Qué es esto que sucede? ¿Qué es esto que me pasa? No entiendo qué es esto que sucede y el ángel lo lleva de la mano y las puertas se van abriendo delante de él y lo saca hasta la calle y hasta entonces el ángel lo deja y hasta entonces Pedro se da cuenta que era Dios quien lo había libertado. Dios no necesitaba ninguna ganzúa para abrir alguna puerta, Dios no necesita alguna ganzúa o alguna algo anormal para abrir la puerta porque él es quien tiene las llaves de todo. A él no se le no se le impide nada, no hay nada que le impida que impida el poder de Dios. Él tiene las llaves, él abre la caja fuerte del corazón de los hombres. Él abrió esta prisión con su poder, con su sola palabra. Los candados cayeron, las puertas se abrieron, las rejas se abrieron y despertando el carcelero nos dice la Biblia. Después de la sacudida este carcelero despertó sobresaltado y como vio abiertas las puertas de la cárcel sacando la espada se quería matar. Después de haber ofendido al creador por haber castigado a gente inocente ahora sí sintió remordimiento, no, sintió miedo, sintió miedo de que lo iban a castigar porque pensó que ya se habían escapado estos presos. ¿Recuerdan que algo similar pasó hace hace algunos días en la Ciudad de México? Como un personaje acusado un multihomicida se les escapó a tres a tres judiciales. ¿Recuerdan que ellos dos de ellos huyeron por miedo a lo que le iban a hacer sus jefes? Lo mismo este carcelero tuvo miedo de lo que iba a pasar de lo que le iban a hacer sus jefes. Tuvo miedo y se quería se quería matar pensando que los presos se habían huido. ¿Recuerdan Judas también? Judas cuando ofendió a su Señor cuando ofendió al Dios Altísimo ¿qué hizo? Tuvo remordimiento pero no se arrepintió tuvo remordimiento pero no fue a buscar a su a su Salvador a su Maestro que todavía estaba ahí todavía vivía Judas en vez de ir a pedirle perdón a su Maestro fue y se ahorcó si este Judas en vez de irse a ahorcar hubiera ido a ver a su Maestro se hubiera humillado delante de él hubiera pedido perdón delante de él Jesucristo lo hubiera perdonado pero él solamente recibió remordimiento en su en su cabeza y en su corazón pero nunca sintió arrepentimiento verdadero porque cuando el hombre se arrepiente verdaderamente y en su corazón siente ya no remordimiento sino la culpa de sus hechos de sus pecados Dios Dios escucha y lo perdona este carcelero se quería matar pero Pablo dice clamando a gran voz cuando vio Pablo que este carcelero de Filipos se iba a enterrar su espada y gritó no te hagas no te hagas ningún daño eh aquí estamos todos ninguno se ha fugado ninguno se había fugado porque ahora con las puertas abiertas ahora eran prisioneros pero prisioneros de Jesucristo habían traspasado las rejas donde habían estado presos y ahora aún dentro de la prisión ahora eran libres eran libres de sus pecados porque Pablo y Silas ahí donde estaban ya los habían evangelizado hay varias maneras de evangelizar una de ellas es cantando himnos al Señor a ti mi hermano que tienes el don del canto sigue cantándole al Señor sigue cantando esos himnos que hablan de la grandeza de Dios sigue cantando esos himnos que invitan al pecador a venir y rendirse a su creador sigue cantando esos himnos de alabanzas a Dios sigue cantando esos himnos de cuán grande es él y Pablo y Silas estando en esta prisión cantaban a Dios oraban a Dios y los presos les oían porque vienen los temblores los temblores vienen porque Jesucristo nos ama los temblores vienen porque Jesucristo quiere que los hombres vengan al arrepentimiento así como este carcelero dijo que es menester que yo haga para ser salvo ese grito al día de hoy se sigue escuchando y mucha gente dice que es menester que yo haga para ser salvo se pone a veces a gritar y a veces no hay quien le diga que es menester para ser salvo y tú que conoces de la palabra tú puedes ir y decirle a esa persona cómo puedes ser salvo la respuesta la tenemos aquí cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa porque la palabra del Señor se cumple siempre cree tú tú ya has creído ahora llévale llévale este mensaje de salvación a tu esposa llévale este mensaje de salvación a tu esposo llévale este mensaje de salvación a tus hijos si ellos están clamando y están diciendo que es menester para ser salvos diles cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero primero tú después tu casa y la palabra del Señor se cumple porque aquí dice después de que el carcelero aceptó a Jesucristo como su salvador ahora de alegría llevó a Pablo y a Silas a su casa y toda su familia también creyó y toda su familia fue salva y eso es lo que queremos también en nuestros hogares que una vez que has conocido de la palabra del Señor vayas y prediques a toda tu familia y que toda tu familia sea salva y que toda tu familia conozca conozca a Jesucristo como su Señor y su salvador y que toda tu familia sepa que la tierra tiembla porque es una llamada de atención de nuestro Dios la tierra tiembla para que sepas que Cristo viene si estamos a punto de mudarnos de esta casa terrenal hacia la casa celestial estás preparado si no prepárate prepárate porque la tierra seguirá seguirá llamando la atención hasta el último momento con sus temblores porque Dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y que vive la tierra tiembla porque la presencia del Señor está ahí la tierra tiembla porque Dios con su presencia está ahí los temblores vienen porque se manifiesta el poder y la grandeza de Dios que Dios te bendiga que Dios y que Dios ¿Están alegres? Dígale que está a tu lado, ¿viniste a una fiesta o viniste a estar aquí con una cara larga? Oiga hermano, sean todos bienvenidos. Este es un día especial para todo este equipo que usted está viendo aquí. Es un día en donde Dios nos permite poder expresar a través de este concierto, de este trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo y presentarle este material que se llama Lábale, que esperamos que sea de mucha bendición a lo largo del concierto, usted se pueda gozar y pueda disfrutar de la presencia de Dios. Lo que viene ahora se llama Cuando vuelvas a casa, es una canción que habla de una realidad hermano, que si hay alguien aquí, de pura casualidad, que como que esté medio tibio en los caminos del Señor, Dios tiene algo para ti a través de esta canción. Denle un aplauso al Rey fuerte. Suplime amor. Suplime amor. Cuando vuelvas a casa estará esperando por ti Pues desde que tú te fuiste con amor El Señor siempre te recordó El lugar en la iglesia donde tú le adorabas Vacío está, vacío está Ni por más que te alejes Ni por más que lo intentes Estará esperando por ti Ni por más que te alejes Ni por más que lo intentes Estará esperando por ti Hijo eres tú Los que son hijos de Dios pueden decir un fuerte amén Día conmigo, gracias Jesús Porque cuando yo soy infiel Tú eres fiel Diga tú eres fiel Diga tú eres fiel Diga tú eres fiel Diga tú eres fiel Aleluya Diga tú eres fiel Diga tú eres fiel Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Muy distinto será Todo para ti, pues cuenta, te darás Que Dios Padre de ti jamás olvidó Es mentira del diablo De ti nadie te ama, no pienses más No sufras más Ni por más que te alejes Ni por más que de gente se estará Esperando por ti Ni por más que te alejes Ni por más que de gente se estará Esperando por su hijo eres tú Ni por más que de gente se estará Esperando por ti Ni por más que de gente se estará Esperando por su hijo eres tú Oh, 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 oh No te olvidará, esperando estar No te olvidará, esperando estar